La verdad que Fue Labrada está encantada de acoger una iniciativa de la Asociación Española de Cubo de Rubik, una actividad que creo que combina perfectamente a buenas dosis la parte lúdica, pero también esa parte creativa y esa parte de ingenio y de conocimiento. Además, esta vez, que ya son tres ediciones las que se han realizado en el Fue Labrada OP, pues se acoge las instalaciones del CIFE, en la medida en que es un lugar estupendo para desarrollar la actividad y al mismo tiempo esto, como decía, es una actividad lúdica, pero también es una actividad intelectual, formativa y el sitio yo creo que es idóneo. Yo soy Jesús Lindo y esta es la tercera vez que organizo el campeonato de Fue Labrada del Cubo de Rubik, se llama Fue Labrada OP 2018, estamos ayer sábado y hoy domingo y este año han venido a participar 91 participantes, mayormente de España, pero también tenemos alguna presencia internacional, como alguno de Alemania, Polonia o Rumanía. Participa en 13 categorías oficiales de la WCA, de la World Cube Association, y todos los resultados son oficiales y cuentan para los récords internacionales de la Asociación Mundial. Y la gente está muy contenta de venir aquí a Fue Labrada otro año más y participar en este campeonato. Y bueno, ya lo dijimos en la primera edición y cada vez se va confirmando, pues como finaliza la película de Casa Blanca, esto es el comienzo de una bonita amistad, y la amistad, pues sigue profundizándose, encantados de hacer esta actividad y otras que se puedan estar haciendo. La verdad que tiene muy buena acogida y es una oportunidad, bueno, para los que se apunten, pero también durante todo el domingo, pues que se puedan pasar y disfrutar los vecinos y vecinas, que curioseen y que vean, bueno, esto que algunos consideran que es de frikis, pero no, 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 los frikis entonces están muy extendidos, hay muchísima, muchísima gente. Cada año vamos mejorando. El primer año fue en la plaza porque, bueno, éramos nuevos, celebrando un campeonato en Fue Labrada y se nos quedó bastante pequeño. El sitio estaba muy bien, pero superamos las expectativas de competidores y se quedó algo pequeño. Así que el año pasado nos fuimos a la Casa de la Música, a la Sala del Grito, que también estaba muy bien. Pero este año me han comentado que está de obras, así que nos hemos tenido que venir al CIFE, pero la verdad es que es un sitio estupendo para celebrar el campeonato y estamos muy contentos. Yo creo que de los tres, este es el mejor. La verdad es que este año el lugar me gusta bastante más que el año pasado, porque también los colores acompañan mucho a los cubos y, aparte, el año pasado la iluminación era un poco mala y este año lo hemos mejorado bastante. Yo es que el Fue Labrada para mí es, como fue mi primera competición, es algo que llevo muy dentro, así que le pondría un 10. Si el próximo año está disponible, pues volveremos aquí seguramente. Mi récord oficial son 18 segundos, pero en casa todo el mundo tiene mejores marcas, como en mi caso yo tengo 16. Muchas gracias.